Vamos con la planilla del Partido Humanista a la Alcaldía de Amacuzac, vea usted, de acuerdo con las listas del INPEPAC, y le reiteramos, esto puede cambiar, el candidato a presidente es este hombre, Israel Flores Rosales, ahí lo tiene, conózcalo allá en Amacuzac, sepa quién es, su candidata a síndico es Norma Sotelo Popoca, sus regidores son el mismo Israel Flores Rosales, también va a la primera, junto con Micaela Solórzano y Eder Garduño Cerdeño, ahí tiene usted la planilla completa, la Alcaldía de Amacuzac.